Twitter, ¿podemos decir que es el Templo 2.0? No, no lo definiría como un templo, sino lo definiría como un areópago, donde intercambiar opiniones, visiones, valores, y por eso es tan interesante que lo nuestro, que se vive en el templo, pero también se vive fuera del templo, pueda estar ahí presente, con calidad, con alegría, con fuerza. No es nada nuevo decir que en Twitter hay mucho ruido también, porque también hay muchas cosas buenas. ¿Cómo podemos seleccionar el trigo de la paja, por así decirlo? Esa es una gran cuestión, una gran pregunta, es una gran verdad, que hay mucho ruido, como en el mundo de hoy. Nosotros tenemos que no llevar ruido, tener momentos de silencio, momentos de oración, momentos de paz, y también llevarlo a Twitter. Entonces nosotros tenemos que aportar esos lugares de diálogo, de palabra, de encuentro, también a veces de silencio, y ver también quién habla así, y quién que a veces habla así y a veces habla con ruido, pues hay momentos en los que hay que bajar el volumen y ya está, y desconectar. Twitter y silencio parece que no van muy de la mano. ¿Cómo se consigue? Bueno, bueno, si silencias el móvil no hay ningún problema, pues hay un tiempo para construir, un tiempo para destruir, un tiempo para buscar, un tiempo para guardar, hay un tiempo para compartir, para leer, para intercambiar, y hay un momento para desconectar el móvil y Twitter y tan tranquilos. ¿Y qué papel tienen o pueden tener los Twitter para los medios, para las parroquias, para los centros juveniles, para los pequeños movimientos eclesiales? Pues yo creo que cada persona, cada bautizado, puede utilizar Twitter como un ámbito en el que compartir y vivir su fe, si es que discerniendo lo ve, y nosotros como comunidades, como grupos, también nos puede ayudar a tener como un lugar de referencia común, una palabra, digamos, autorizada, pues ya sea de oye, ¿qué piensa, qué vive mi grupo respecto a estas cuestiones? Pues también tener una voz, una referencia sobre esas cuestiones y que sea también un referente para la gente que quiera saber, oye, ¿qué viven en la parroquia de mi barrio? ¿Qué dicen sobre los refugiados? ¿Qué dicen sobre el paro? ¿Qué dicen sobre la lucha por la vida? ¿Qué dicen sobre la libertad religiosa? ¿Qué dicen sobre la libertad religiosa?